Un incidente durante el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF entre el Inter de Miami y el Nashville, donde Lionel Messi recibió una entrada brutal por parte de Lucas McNoren, aunque la falta no fue revisada por el Barney sancionada con tarjeta, Messi pudo recuperarse y volvió nuevamente al campo, contribuyendo a empatar el partido 2-2. Ahora, el Inter de Miami tiene una ventaja para el partido de vuelta en Florida, necesitando solo un empate o una victoria por cualquier marcador para avanzar a los cuartos de final, mientras que una derrota o un empate de tres o más goles los eliminaría por el criterio de gol de visitante. Lionel Messi y Luis Suárez, excompañeros en el Barcelona, marcaron un gol cada uno para Inter de Miami. La Pulga anotó tras un pase a Suárez y el Pistolero también anotó marcando de cabeza. A pesar de no tener un gran juego, Inter de Miami logró empatar el partido y obtener un buen resultado de visitante. Este empate le da esperanzas para el partido de vuelta. Síguenos en las Exports para tener lo último en información deportiva. Recuerda dejar tu like. Nos encontramos en el próximo video.